Colombia se destaca por ser un país con un gran potencial de exportación. El crecimiento anual de la economía es superior al 4%, con un incremento en las exportaciones del último año por encima del 20%, destacándose la producción de minerales como el carbón, petróleo y la carga general en contenedores. Todos estos productos deben ser transportados a los distintos puertos del país a través de carreteras, oleoductos, vía férrea o vía fluvial. Gran parte de la movilización de esta carga converge en la región central del país y ante los retos presentados por la creación de los tratados de libre comercio que se avecinan, es necesario el desarrollo de la infraestructura de transporte que aumente la competitividad de Colombia. Por carretera se moviliza entre el Caribe colombiano y el centro del país 11 millones de toneladas de carga general al año e incluso más de un millón de barriles de crudo. Sin embargo, este modo demanda gran cantidad de camiones con altos costos de operación y mantenimiento, por lo cual el valor del transporte es elevado y afecta la competitividad de los productos. El transporte por vía fluvial es mínimo y no se utiliza la vía férrea para la movilización de estas cargas, debido a que la línea de la concesión Fenoco, que inicia en Chiriguaná y termina en Santa Marta, se encuentra saturada por el alto volumen de carbón, lo que ha hecho difícil el uso de esta línea para el transporte de otro tipo de productos. El sistema actual de la infraestructura de transportes no permite el desarrollo de todo el potencial de producción del carbón, petróleo y otros minerales, y hace que el costo de movilización de las mercancías no sea el óptimo para el desarrollo del país. Por este motivo, se plantea una solución que permita el transporte masivo de las cargas por vía férrea, haciendo uso de la línea La Dorada-Chiriguaná y una nueva línea férrea de Chiriguaná al Caribe colombiano. La solución contempla tres alternativas. La primera, Chiriguaná-Calamar-Cartagena, con un recorrido total de 270 kilómetros. La segunda, Chiriguaná-Estación Lleras-Calamar-Cartagena, con una trayectoria de 300 kilómetros. En ambos casos, una variante férrea conectará la zona de Calamar con Barranquilla, con un recorrido de 75 kilómetros. Y una tercera alternativa, Chiriguaná-Cienaga-Barranquilla-Cartagena, con un recorrido de 393 kilómetros. La primera alternativa inicia en Chiriguaná y va directo hasta la zona de Calamar, atravesando el río Magdalena por medio de un puente férreo. Este punto se uniría con Barranquilla por medio de una variante. La línea principal sigue su recorrido hasta una estación ubicada en Cartagena, y por medio de línea férrea, se conectará con los puertos de la ciudad. La segunda alternativa inicia su recorrido en Chiriguaná, con la construcción de una línea férrea paralela independiente a la vía de la Concesión Fenoco, hasta la zona de la estación Lleras, desviándose hacia el occidente del país, hasta llegar a la zona de Calamar, cruzando el río Magdalena, donde inicia el ramal hacia Barranquilla y continúa su recorrido hasta la estación férrea de Cartagena. La tercera alternativa inicia con la construcción de una línea férrea paralela independiente a la vía de la Concesión Fenoco, desde Chiriguaná hasta Ciénaga, donde se uniría con la línea actual Ciénaga-Santa Marta. El trayecto continúa paralelo a la troncal del Caribe hasta Barranquilla, en donde cruza el río Magdalena, conectando la línea principal con el terminal marítimo de Barranquilla, siguiendo su recorrido hasta la estación ubicada en Cartagena. Esta alternativa tiene como atractivo la unión férrea de los tres puertos principales de la costa norte de Colombia con el interior del país. El costo de construcción estimado a nivel de este análisis para la primera alternativa en vía nueva y trocha estándar es de $1.930.000 dólares por kilómetro y la ampliación a trocha estándar en la ruta dorada a Chiriguaná es de $520.000 dólares por kilómetro. El valor para la construcción nueva en trocha yárdica es de $1.800.000 dólares por kilómetro. La rehabilitación del sector dorada a Chiriguaná es de $300.000 dólares por kilómetro. El proyecto tiene una capacidad superior de 70 millones de toneladas año, permitiendo ampliamente la movilización de mercancías de importación, exportación, el transporte del petróleo y los minerales de la zona, brindando beneficios como la reducción en los costos de transporte. Por ejemplo, el valor de transportar un barril desde Dorada hasta Cartagena es de $9.500 pesos por tren y $29.500 por carretera. El transporte de un contenedor de 30 toneladas en este mismo trayecto por ferrocarril es de $2.000.000 de pesos y de $3.800.000 por carretera. Adicionalmente a los beneficios directos, este proyecto permitirá la reducción de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y la mejora de la movilidad vial en los sectores por los que actualmente se transportan estos productos. Además, permitirá la conexión del centro del país con la costa por medio de un ferrocarril moderno, incrementando la competitividad de Colombia. Si el proyecto Carares se vuelve realidad, se conectará con la solución planteada permitiendo la salida del carbón de la región central, que se estima por encima de los 10 millones de toneladas año, y se establecería la conexión férrea con Bogotá, logrando la movilización de mercancía general de importación y exportación, estableciéndose un transporte de pasajeros rápido y moderno, con una duración promedio de 10 horas de Bogotá a Cartagena. Si el proyecto Carare no se desarrolla, se establecerá un puerto seco en La Dorada para manejar las mercancías de exportación e importación. Gracias. 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 Gracias.